Gracias, tomadita, composición que acaba Ya decíste que desde que tú Desde que tú perdí a ti Que tú no estás Ya no soy el mismo de antes He cambiado tanto No sé, igual ya no me importaba tanto La vida sin ti No es igual Ya decíste que no soy el mismo De antes Sé que te perdí La vida para mí no te he sentido La vida para mí no es igual Y tú no estás conmigo Y si te he cambiado tanto igual Te amaba de corazón Tienes que sentirme, me quiero morir Ya no puedo vivir Siente que no puedo vivir sin ti Quiero verte si tú no estás aquí La vida no es lo mismo sin ti Y si te quedo no soy el mismo Y si te quedo no soy el mismo si Ya sé que tú no estás aquí Te quedé temo que te quiero tanto a ti Porque te amo Estoy completamente enamorado yo de ti Igual te muevo y luego te perdí No sé lo que está pasando aquí La vida no es lo mismo si tú no estás aquí Quiero matar sin ti Sé lo que me está pasando No sé si es decirte que no sé No sé de qué No estás aquí No sé si es que yo te perdí 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 Gracias por ver el video.